Hola aventureros, espero que estén muy bien el día de hoy Sé que hace varios videos hice mensaje para mi futuro hijo Hoy quiero hacer mensaje para mi futura esposa, el amor de mi vida Y sí, quiero que me den en los comentarios cuál sería tu mujer ideal Y quiero dar mi opinión y ustedes dicen Wow, me enamoré, wow, ¿qué dices? El amor de mi vida sería alguien especial Alguien con quien confiar, alguien con quien compartir Estar con ella en las buenas, en las malas Pensar muchas cosas junto con ella Ser ese motor fundamental que en la vida nos demos En las buenas, en las malas Saler a jugar, salir a pelear, salir a gozar la vida Ser esos que nos veamos y nos demos muchos abrazos, muchos besos Esa mujer que sea alguien cariñosa, alguien especial Que siempre me esté recalcando lo mucho que me quiere Lo mucho que me ama y lo mucho que quiere estar conmigo Quiero con este video, tú que estás viendo este video Amor de mi vida, futura novia, futura esposa Que siempre esté conmigo en todas las circunstancias de la vida Cuando esté enfermo, cuando esté aliviado Cuando esté patinando, jugando, haciendo algún deporte Que seamos la pareja que todo el mundo va a envidiar Va a decir Wow, esto ya es mucho tiempo Quiero ser esa pareja que no se fije en el bolsillo Que no haga cuentas de deudas ni de nada de eso Que haga cuentas, que haga cuentas Pero cuentas de felicidad Que salga a mercar con uno Comprero frisoles, la carne, la arepa Sea, sea alguien que siempre estemos cogiendo de la mano Mientras merquemos No mentiras, mientras merquemos Que salgamos a la calle siempre Que estemos apapachando Dando muchos abrazos Cogiendo las de la mano Muchos besitos Me sueño una relación así Muy bonita Espero que muchos se sientan también identificados Con esta relación Con esta relación Y como me siento identificado Y este video lo quise hacer Porque hay alguien muy especial en mi corazón No diré el nombre Sino que lo pondré por acá Una inicial en edición En edición pondré una inicial De esa persona Que ha llenado mi corazón Desde que me empezó a hablar por Whatsapp Y me ha hecho la persona Que hoy soy hoy en día La persona más feliz del mundo La quiero mucho ¡Ey! ¡Ey! Chicos, chicas Aventureros y aventureras Quiero con este video Que se sientan identificados En mi relación A ustedes que opinan Como dije al principio del video Sobre la relación que ustedes quieren tener Y sobre la relación Que yo pienso tener Y con este video Le quiero dar un saludo muy especial A varias personas A YAMTAS Que lo pueden seguir en todas sus redes sociales Como YAMTAS Un parcero inconfundible Y otro saludo Para alguien muy especial Y es TINIPlay Que siempre me ha aconsejado mucho En todo momento Fue una persona Que Que llegó a mi vida En un momento dado Hay que dar muchos saludos Síganme en todas sus redes sociales Y por TINIPlay Fue que He decidido hacer este video Porque gracias a él He conocido Una Gran Gran persona Bueno Sin más preámbulos Sin dar más chachara Espero les haya gustado este video Espero les haya gustado No olviden darle Me gusta Seguirme en todas mis redes sociales Como El show de Niki Y recuerda Recuerda La vida es bella Sonríe Bye 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 Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.